Bienvenidos una vez más a Economiar de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo realizaremos un análisis de los principales ratios financieros. Este es el segundo vídeo donde hablo sobre los ratios financieros. En el primero estuvimos explicando cada uno de ellos en profundidad y viendo los valores óptimos de cada ratio, por lo que en este vídeo nos centraremos en calcular estos ratios financieros a partir de un balance de situación. Como ya sabéis, los ratios financieros lo que hacen es analizar la situación de la empresa en diferentes aspectos, como por ejemplo analizar si la empresa tiene dinero suficiente para hacer frente a los pagos a corto plazo. Dicho esto nos encontramos con el siguiente balance de situación. Activo no corriente de 290.000 euros, un activo corriente de 30.000 euros, formado por 10.000 euros de realizable, 5.000 euros de disponible y 15.000 euros de existencias. Sumamos todo el activo y da un total de 320.000 euros. En el lado izquierdo nos encontramos un patrimonio neto de 280.000 euros, un pasivo no corriente de 25.000 euros y un pasivo corriente de 15.000 euros. Esto nos da un total de patrimonio neto más pasivo de 320.000 euros. A partir de estos datos vamos a calcular los tres ratios más importantes que son el de liquidez, el de tesorería y el de garantía solvencia. Y también calcularemos el fondo de maniobra, el cual ya lo vimos en profundidad en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. Empezamos por el fondo de maniobra, el cual nos permite conocer si la empresa tiene dinero suficiente para poder hacer frente a los pagos de forma inmediata. Para calcularlo solo tenemos que restar al activo corriente el pasivo corriente, en este caso 30.000 euros menos 15.000 euros, lo que nos da un resultado positivo de 15.000 euros. Por lo tanto la conclusión a la que llegamos es que la empresa no correría problemas ya que puede pagar sus deudas a corto plazo. El ratio de liquidez utiliza los mismos datos que el fondo de maniobra, pero ahora en forma de ratio, por lo que en vez de restar se hace una división del activo corriente entre el pasivo corriente. Por tanto, 30.000 euros entre 15.000 euros nos da un ratio de liquidez de 2. Este resultado es muy bueno, ya que como vimos el resultado óptimo debe estar entre 1,5 y 2, por lo que en este caso la empresa no corre ningún peligro. El siguiente ratio es el de tesorería, en el cual utilizamos los datos de disponible que se refiere al dinero que tenemos en caja y en bancos y el realizable que serían los clientes y los derechos de cobro de la empresa. De esta forma este ratio de tesorería se calcularía de la siguiente forma. Disponible más realizable dividido por el pasivo corriente. Si esta división la realizamos nos da un ratio de tesorería de 1. Este resultado es realmente muy bueno, ya que nos indica que la empresa tiene la capacidad de hacer frente a los pagos más inmediatos. Aún así valores cercanos al 1, tanto por arriba como por abajo, también sería un buen indicador de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas más próximas. Por último el tercer ratio es el ratio de garantía o solvencia. Este mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas, tanto a corto como a largo plazo. Para calcular este ratio tan solo tenemos que dividir el activo total entre el pasivo total, por tanto sustituimos por los valores y sería 320.000 euros entre 40.000 euros, lo que nos da un ratio de garantía de 8. Aquí podemos ver como la empresa tiene un exceso de solvencia y a pesar de que en una economía familiar eso puede ser bueno, en las empresas no es tan bueno ya que podría financiarse con más deuda y así tener más capital para llevar a cabo inversiones que mejoren la productividad de la empresa. Un valor óptimo que debe buscar la empresa debería ser en torno a 2. Por último comentar que el cálculo de estos ratios se hace con todas las empresas, a partir de la obtención del balance de situación. De esta forma un inversor puede, a partir del cálculo de los ratios, comparar diversas empresas y ver en qué aspectos una se encuentra mejor que otra y en base a esta idea decidir qué lugar es mejor para invertir su dinero. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.